hola qué tal vamos con un nuevo vídeo y me han llegado bastantes cosas de correos todo de ebay de japón y de inglaterra y la verdad que con los vídeos de play 1 se me está acumulando todo y voy a hacer un vídeo lo más rápido que pueda para enseñaros las compras y no atrasarme vamos con los japoneses vamos a empezar con psp battle spirits hero soul de bandai si alguno nos digo el nombre me perdonáis pero los recogí antes del trabajo acabo de llegar y todavía no los he ordenado eso con us navy seals portavol con un juego occidental obviamente salió aquí macros ultimate frontier este es el defense force 2 portavol en japón tiene otro nombre pero ahora no me hagáis recordarlo nana o así de chicas y este de konami que es de mecha se llamaba algo de estratos no sé qué ahora no lo recuerdo vamos para adelante luego de game boy vinieron 4 este show no sé qué que se ve que es como si fuera un concurso de televisión donde los señores de mediana edad japoneses se lo pasan pipa este de scotland yard una aventura de detectives el famoso soko van el juego de puzzle de mover las cajas y este creo que lo tuve en el típico cartucho ese pirata que venían tienen uno no sé qué y bueno un juego que siempre está divertido no para para pasar el ratillo ir moviendo las cajas y luego tenemos este rpg de capcom que no me acuerdo del título si alguien lo sabe o bueno si luego me acuerdo lo escribo vale esto por un lado el game boy color me vino este de la saga tales creo que es verdad no pone el nombre que aprender japonés ya bueno rpg de namco creo que es de la saga tales un jueguito de hamsters de atlus que tampoco viene el nombre en occidental pero bueno de cuidar hamsters tampoco tiene mucha dificultad este es de la saga fushugi shiren shiren the wanderer para game boy color es el 2 o sea que debe haber uno anterior de este si recordáis me vino uno hace poco de ds y otra saga conocida que ya habéis visto por aquí la de musk el banking de los forzudos que hacen pruebas para game boy color luego de drink cast que no se ve mucho por aquí pues la verdad que no no se ve mucho también donde yo suelo comprar tenemos este de rapsody of zephyr como veréis me han venido seis juegos de trincas que son puramente estilo japonés este castle fantasia se mataisen rpg romántico no tenemos este que vamos a ver cómo se llamaba a maboroshi tsukiyo sólo de cogerlos me estoy volviendo medio japonés ya y este de esta muchacha así con cara de interesante se llama prism prism heart corazón prisma quedan dos más este mismo light mis luz de luna chicas enseñando pierna y tenemos por último de estas japonesadas de rinkas happy les son first les son ahora por aquí tenemos de playstation 3 el y dead fate paradox que tiene otro nombre obviamente en japonés que no recuerdo no sé qué no sé qué paradox el dragon's dogma dark horizon y el metal of honor airborne se echa en falta un juego de segunda guerra mundial esta generación a ver si alguien se anima que con la calidad gráfica debería estar bastante bien poder dar un par de tiros ahí de la segunda guerra mundial y ahora nos vamos ya con play 1 tenemos ese de gundam eiyuden este de los señores japoneses que no saben en qué gastarse el dinero estoy pensando yo mal bizarrada al canto este de namco que se llama cam ray que no queda claro si es un rpg o o de qué un kamen rider que es de lucha más que de rider ryuki este que no sale el nombre pero me acuerdo que se llamaba no sé qué quizuna creo tiene pinta de aventurilla o visual novel o algo de eso este reciprofit 5000 me trae buenos recuerdos porque lo tuve en mi época piratilla y es de carreras de aviones y me acuerdo que me gustaba bastante estaba muy entretenido high octane de bullfrog un juego occidental al igual que este dakar 97 de virgin games de la prueba que antes se hacía en áfrica ahora se hace en sudamérica y tenshin no shippo de bandai o japonés y terminamos con este doko mademo aoku punto suspensivo están allí las chicas dormitando cuando despiertan pues harán de la suerte de la suya bueno esto es lo japonés deja que aparto esto un poquillo para irnos a lo inglés de play 3 tenemos este Lost de videogame basado en la famosa serie perdido estaba mejor la serie que el juego el juego no está muy allá de play 2 tenemos este puzzle party 10 games como veis son un puzzle clásico versioneado por los amiguetes de phoenix en sus juegos barateros luego tenemos este simstar rocks que yo lo tenía español pero la versión inglesa trae muchas canciones que no trae la española porque la española le metieron mucho grupo español y quitaron del original entonces aquí viene pues Queen, Nirvana, Snow Patrol The Cardigans, The Hype, The Killers SoftBling, Rolling Stone, Scorpion Zilisi, Jet Deep Purple, etc, etc que la mayoría de estas canciones la quitaron de la versión española para poner grupos españoles es como si fueran dos juegos distintos entonces luego de We este Pipa Funnel, Ranch and Rescue tendremos que ir a lomos de nuestro caballo a hacer cosas y de la primera Xbox el X-Men Legends 2 Rise of the Apocalypse que también salió para para Play 2 al igual que este juegazo que se llama Death Jam Fight for New York este juego fue de los que más caña le di yo en Playstation 2 y es una pasada porque era un vicio eran unas luchas súper bestias luego te hacías tatuajes desbloqueabas personajes y estaba muy bien la verdad me imagino que la versión de Xbox como mínimo estará a la altura gráficamente aunque a veces había ports patateros esperemos que no y luego de 360 este Call of Duty 4 Modern Warfare Game of the Year Edition Más de Guerra Operation Flashpoint Red River y de Hockey Yellow el NHL 12 esto es en cuanto a juegos y vamos con los Blu-Rays Contraband con Mark Wahlberg Horrible Bosses tengo ganas de verla como matar a tu jefe creo que se llama aquí en España Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen Unknown Reservoir Dogs Meets Memento bueno si se les acerca estará bien Serie Z The Balls of War los nazis ahí y luego estos dibujos tan espectaculares luego la peli es una castaña pero bueno ya te emocionas viendo esta burrada Senna que es el documental sobre el fallecido Ayrton Senna el gran piloto de Fórmula 1 brasileño The Ball que es una película muy entretenida de unos que se quedan atrapados en el ascensor y unos el demonio Brighton Rock una película inglesa que no he visto no os puedo decir mucho al igual que esta que se llama Donkey Punch por lo visto son unos turistas ingleses que hacen el bestie aquí en España y bueno lo típico no se que burradas harán pero a veces la realidad supera la ficción Losers bueno The Losers Heartless si no digo nada es que no las he visto The Whistleblower creo que está basada en hechos reales en la guerra de Yugoslavia y dicen que está muy bien Quarantine que es la versión americana de R.E.C. la peli esta de de zombies entre comillas digamos española Rebocop el reboot que no he ido a hablar muy bien pero bueno me pica la curiosidad estas pelis tampoco la gente las pone a parir y luego tampoco son tan malas seguro que entretenida está Nick and Nora Infinite Playlist una peli coreana que se llama The Build ahí con con la O preparándose a asajar a alguien State of Play con Russell Crowe con Russell Crowe Ben Affleck que es Helen Mirren a ver que tal está que no la he visto tampoco y Crazy Stupid Love con Steve Carroll un tío al que admiro porque es que me río solo de verlo The Office es la serie de humor más grande que ha habido en toda la historia os la recomiendo y luego en DVD también me vinieron un par de cosas me vino este Un Lonely Place to Die esta la pedí por error porque pensé que estaba pidiendo un Blu-ray pero luego efectivamente me di cuenta que era un DVD porque pusieron una portada de Blu-ray en la descripción ponía DVD y bueno como fue fallo mío tampoco les voy a reclamar que se enrollan bastante esta gente con los precios luego me vino Jonathan Crick de Complete Series esto es una serie que vienen las cuatro temporadas y los que los ingleses llaman los Christmas Specials casi todas las series inglesas hacen especiales en Navidad y bueno luego te los venden normalmente aparte o los meten en los packs de las series luego una serie americana en Las Vegas que yo en su momento compré la primera temporada allá cuando los primeros DVD y una serie entretenida de las andanzas de un casino y esta es la segunda temporada Call the Midwife que aquí se llama La Comadrona la primera temporada dicen que está bastante bien también y una que llevaba buscando barata estar estaba pero barata no desde hace bastante tiempo que es la segunda temporada de Carnivales esta serie es una pasada son las andanzas de un circo de los años 30 en la época de la Gran Depresión tiene cosas paranormales y la serie la abandonaron porque era muy costosa le salía muy cara hacerla y quedó en la segunda temporada nada más y es muy recomendable esto tengo un montón de ganas de ponerme a verlo en cuanto pueda y por último la primera temporada de Arrow personaje este de DC Comics que no sé qué tal estará pero bueno entretenidilla seguramente repasamos muy rápido DVD primera temporada de Arrow segunda de Carnivales primera de Call the Midway fue llamada comadrona segunda de Las Vegas Jonathan Crick las cuatro temporadas y los especiales de Navidad el Lonely Place to Die que lo pedí por error pero bueno me da igual DVD que Blu-ray los Blu-rays Crazy Stupid Love State of Play Bdevil Coreana Nick and Nora Infinite Playlist Robocop El Reboot Quarantine El Recamericano The Whistleblower Heartless The Losers Donkey Punch Brighton Rock Devil Senna Devils of War Serie Z Unknown Vicky Cristina Barcelona Horrible Bosses y Contrabant y los juegos europeos 360 NHL 12 Operation Flashpoint Red River Call of Duty 4 Modern Warfare Game of the Year Edition The Xbox la primera Def Jam Fight for New York X-Men Legends 2 Rise of the Apocalypse Wii Pipa Funnel Playstation 2 SingStar Rocks versión inglesa con temas que no venían en la española Puzzle Party de los amigos de Phoenix Play 3 Lost de videogame y los japoneses Tenshin no Shippo Dakar 97 High Octane Reciprohit 5000 no se que Kizuna Kamen Rider el Kam 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 Rai los estos que se van de putas parecen lo tenía que decir el Gundam Eiyuden The Blade 3 Medal of Honor Airborne Dragon's Dogma Dark Horizon Gided Fate Paradox los de Dreamcast Happy Lesson First Lesson Miss Moonlight Prism ay casi me acuerdo Prism Heart Prism Heart Perdón Maboroshi Tsukiyo Castle Fantasia y The Rhapsody of the Fear de Game Boy Color el Muscle Banking el Shiren the Wanderer los Hamsters el Tales of Algo de la primera Game Boy y este RPG de Capcom el Sokoban de Mover Cajitas el Scotland Yard el Show de los Japos y de PSP el no se que Stratos el Nana el Earth Defense Force 2 el Macross Ultimate Frontier el Sokom US Seals Portable y el Battle Spirits Heroes Soul pues gracias por ver todo el vídeo si habéis llegado hasta aquí y el próximo pues ya será más Play 1 no no estoy Agotado ¡Gracias!